La Procuraduría General de la República informó este miércoles que dispuso la suspensión del alcaide de la cárcel pública de Concepción de la provincia de La Vega. Esa foto que ven ahí, tenemos el video señora productora, hay un video en las redes sociales, debimos tener ese video, un video en las redes sociales. Ahí lo que ustedes pueden ver es una foto tomada de ese video donde las luces de colores le dan en la cara a tres personas en ese momento, dos mujeres y un hombre, que increíblemente están detenidos en una cárcel de La Vega. Entonces están bailando, están disfrutando, pero sobre todo, porque tienen derecho, tendrían derecho a disfrutar, pero no en una habitación, en una celda convertida en una discoteca. Y no se supone que esas visitas así son reguladas medio. O sea, ¿cómo puede haber dos mujeres en la celda de un hombre? No sé, hay visitas conyugales, hay un procedimiento, yo no lo conozco, pero hay un procedimiento que todo el mundo sabe y que es una visita conyugal, no una visita, es muy temprano para decirla, pero no una visita para una orgía. Pero, sobre todo, en este caso solamente había una imagen bailando, no quiero decir que, pero si es visita conyugal, no es tampoco una visita de un party, de una fiesta. Entonces, obviamente, el alcaide tuvo que ser cancelado. Muy bien, en su lugar fue designado Jairo Jiménez. La institución informó que luego de que las autoridades penitenciarias tomaran conocimiento, tuvieran conocimiento de que el interno de ese recinto, Vicente Gabriel Tineo Fernández, conocido como el ruso, transgredió las normas del sistema penitenciario al utilizar luces y sonido en su celda, cuyas imágenes recoge un video, entonces también se graban porque es que la gente es un poco osada o muy osada. Entonces, se procedió inmediatamente a constatar si los hechos eran reales y a tomar las medidas de lugar a través de un comunicado. Cuando la de prensa, la Procuraduría General de la República explicó que además de la sustitución del alcaide, del alcaide también se procedió con el relado de miembros de seguridad del penal, mientras que el recluso Tineo Fernández, quien cumplía o cumple una condena de 20 años de prisión por homicidio, fue trasladado también a otro recinto penitenciario, pues ya ahí era un rey. Es que voy a decir algo primero fuera de lo grave de este asunto. Primero es que, ¿por qué hay que estarse grabando para todo? O sea, ¿cuántas veces hemos visto que tras un video, si usted está haciendo algo que no le conviene, tras un video viene el problema, cuando se graba usted mismo? Y quizás lo que usted está haciendo no es hasta ilegal, pero se puede ver feo ante la sociedad. Entonces, hay que bajarlo un poco. Antes, cuando lo que había eran unos Nokia de este tamaño, con una antena que lo hacía llegar a este tamaño, la gente como que estaba más tranquila. Hay una frase que dice que antes, cuando Blackberry y Apple eran solamente frutas, la vida era mejor. Ya Blackberry se fue a pique, pero sigue Apple. Entonces, vamos a bajarlo un poco a esa fiebre por grabar, porque a veces es solamente para mandarle a otro para que te vean, para ese, en términos dominicanos, juvenil, para frontear que tú tienes y el otro no. Entonces, vamos a bajarle un poquito a esa grabadera. En este caso, qué bueno que grabó, porque se pudo hacer esta verificación. Pero también hubo en otra cárcel un reo que grabó también su habitación, una habitación con muchas comodidades y que esto se presentó también hasta en Univisión. Y ya en este caso, también la encargada de ese centro penitenciario también fue cancelada. Pero hay un punto. No es solamente el encargado, no es solamente el alcaide, no son solamente los agentes. ¿Cómo es que eso está ahí? ¿Quién sabe por qué tiempo? Y de esta manera. Y mucha gente lo sabe desde hace mucho tiempo que es como sucede. ¿Y cómo es que nadie lo sabe allá arriba? Y que tiene que salir un video que se haga viral para que se pueda proceder. ¿Y qué no puede ser? Entonces, cambiando el alcaide, cambiando el encargado, ¿Qué asegura que ese nuevo encargado, en este caso de nombre Jairo, en La Vega, y qué asegura que los otros que están no permiten cosas? No es el encargado, es el sistema. Es que hay que tener una mayor verificación, es que hay que tener mayor conciencia de parte de los encargados, de parte de los alcaides, que la procuraduría le lleve.